Desde el Partido de la U celebramos que el Gobierno Nacional haya escuchado el clamor nacional de no grabar con impuestos los artículos básicos de la canasta familiar. Sin embargo, no aceptamos que se grabe con IVA todos aquellos insumos que intervienen en la producción de esos bienes de la canasta familiar. No apoyamos tampoco grabar con más impuesto de renta a las personas naturales porque se afectarían los más vulnerables y los asalariados, como tampoco que se le cobre IVA a los servicios públicos domiciliarios a los ciudadanos de estrato 4 que pertenecen a la clase media y que también han padecido fuertemente los efectos negativos de la pandemia. No es justo que se grabe con IVA las mesadas de los pensionados que devengan más de 4 millones 800 mil pesos, como lo plantea esta reforma tributaria. Ellos han ahorrado toda su vida laboral, son derechos adquiridos y lo han pagado para lograr una vejez digna.